La picada del día de hoy con la doctora Marta Brega. ¿Cómo estás Marta? Bien Cecilia, muy bien. Qué lindo que estés acá, te queríamos tener ya hace bastante. Sí, programábamos y nunca se daba. Nunca se daba y bueno, para charlar, para conocerte y como siempre los invitados traen el vinito. Por supuesto. A ver, Marta me dijo que no toma mucho vino. No soy de tomar vino. Pero a ver este, ¿por qué? Este vino me gustó, lo probé en la bodega Zucardi, mi marido es mendocino. Entonces visitamos bodegas. Ah, mirá. Sí, y bueno, me gusta, es un Malbec que tiene un dejo dulzón. Se llama Malamado, que quiere decir Malbec al estilo de Oporto. Todas las letritas y las unís, eso quiere decir Malamado. Mirá, yo me lo hacía como una telenovela y no, nada que ver. No, no, sí, para inventar un poco si querés, sí, pero en realidad quiere decir eso. Y es un rico vino que lo probaste ahí en la bodega. Sí, a mí me gusta, no entiendo de vinos. Sí. A mí me gusta, nada más. Bueno, y vamos a brindar, Marta. Vamos a brindar. ¿Por qué brindamos? Brindemos por la vida, brindemos por nosotras y por todos los que nos conocen y nos quieren. Ahí está, brindamos por eso. Hay que tomar para que se cumplan, ¿eh? Para que se cumplan. Ah, bien. A vos no te gustan muy dulces, pero... No soy muy dulzón, pero esto va bien con un rico postrecito también. Lo que más fácil el asunto es que después hay que levantarse y volver a casa. Y como doctora, digo, te comes, te haces esos gustitos de decir, o a todo le ves, uy, te levanta la presión, esto... No, yo en general sé que no tengo que abusar de muchas cosas, así que nada. Un poquito. Un poquito de todo. No pasa nada. Sí, soy de comer muy bien. Te gusta comer, sí. ¿Dónde naciste, Marta? En La Plata. Ah, en La Plata. Mi padre de Tandil, mi madre de Azul, se fueron a vivir en La Plata. ¿Y por qué? Porque tenían familiares que habían hecho emprendimientos en hotelería y en restaurantes en La Plata. Toda la zona de la estación. Tenía varios negocios de los Brea. Ahí se fue mi papá con un primo. Y ya se ha casado con mamá. Y nací en La Plata. ¿Y a qué se dedicaban? O sea, ¿tu papá trabajaba en restaurantes? Mi papá, mis abuelitos trabajaban en el campo. Mi papá trabajaba en el campo y se fue con ese emprendimiento de restaurante y hotelería. Mirá. Eran varios Brea, todos en la zona de Tandil, que tenían negocio en La Plata, en la calle 1. ¿Y tu papá qué puesto hacía? ¿Cocinero? ¿Era el que...? No, ellos pusieron un dinero que tendrían y pusieron un restaurante que se llamaba Los Vascos, de muchos años, te hablo, 1950 posiblemente. ¿Y en qué zona? ¿En qué zona? En la calle 1, frente a la estación de trenes. Ah. Que es, es decir, tenía muchísimo movimiento la estación de trenes de La Plata. Entonces la gente se manejaba, la gente del campo en el tren, eso empezó siendo un restaurante, después se quedaban a dormir, o sea que se hizo un pequeño hotel, al lado estaba la querencia también de un Brea, bueno, eran varios. ¿Y tu mamá colaboraba con eso? Mi mamá también criada en el campo, acá en la zona de Azul, partido de Azul, partido de Tandil, pero estaban a una legua de distancia uno y otro, o sea que eran vecinos del campo. Mamá siempre fue ama de casa y se fue a La Plata y bueno, habrán extrañado, sí, porque mamá eran muchos hermanos, los cirursos son ocho hermanos. Ay, ocho hermanos. Y vos, hija número... La segunda, somos dos, la más chica. Ajá, la más grande varón... Vive en La Plata, Estela... Mujer. Mujer. Ella se quedó allá. Se quedó en La Plata. Y vos de chica, viste que uno de chica cuando juega, cuando... ¿Qué querés ser cuando seas grande? La pregunta que... Y los chicos piensan, piensan. Yo en general quería ser doctora. ¿Y por qué? Yo siempre les cuento, el hermano de mi papá, que era el doctor Brea, Osvaldo Brea, un médico conocido acá en Tandil, todos los problemas más graves que sucedían en casa o los que yo veía como niña, la enfermedad de mi papá, la enfermedad de mi mamá, él venía y para mí era la palabra sanadora. Claro, el salvador. Él mandaba operar a alguien, él decidía qué se hacía respecto de las enfermedades y para mí era eso tan importante, lo debo haber admirado de chica, sin duda, y bueno, siempre... Y te asustaría mucho que alguien de tu familia se enfermara y te viniera... Sí, 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 te daba mucho miedo, que les pasara algo a mis padres, como a todos los niños. Claro, claro. Entonces, bueno, venía esta persona, nos solucionaba gran parte de la problemática, entonces yo siempre decía que quería ser como él, él era mi padrino además, fuerte, Eran dos Brea casados con dos Sirursum. Mi papá y el médico eran hermanos y mi mamá y la esposa del médico también eran hermanos. ¡Ay, no te puedo creer! Sí, sí. ¡Qué bárbaro! Así que los mismos abuelos teníamos con esos primos, los mismos tíos. Más primos que todos. Medio hermanos, medio... Claro, una cosa muy fuerte. Antes se usaba eso de las hermanas por ahí, coincidían en algún evento. Y vos, ¿todo hiciste en La Plata, Marta? Sí, yo venía a Tandil de paseo, porque tenía estos primos. O sea que yo en las vacaciones me venía a Tandil, que me encantaba. ¿Qué te acordás del campo? Y teníamos más libertad. No, al campo íbamos a Cacharía, al campo de mis abuelos Brea. Pero veníamos acá y acá estaban más permitidos que en La Plata. Ya en La Plata tenían más temor. Yo acá podía ir a bailar, me acuerdo, al club... No sé cómo se llamaba, que estaba en la calle España y 9 de Julio. ¿Del club independiente? Independiente. Claro. Bueno, pero a mí eso era... Era fantástico. Yo iba a colegio de hermanas, poca relación con varones, más que los varones del barrio. Y en Tandil, al tener primo varón, teníamos más relación con varones. A mí me encantaba venir acá y me enamoraba cada vez que venía, por supuesto. Por supuesto. ¿Eras buena alumna? Sí, sí, siempre fui buena alumna. ¿Fuiste buena alumna? ¿Estudiosa o inteligente? No sé. ¿Estudiosa? No sé si se estudiaba tanto, pero era de las buenas alumnas. Eras buena, buena alumna. Sí, no tenía otra cosa que hacer realmente, pero no me costó. No me costó la escuela. No te costó, no te costó. Eso que era la de las más chicas, porque yo soy nacida el 30 de junio. Entonces era la más chica del salón. Creo que en primero superior, porque empecé en primero superior. Ah, tuviste inferior y superior. Una de las hermanas del colegio le dijo a mi mamá que yo no era muy normal. Claro, había un año de diferencia con alguna chica. Entonces mi mamá estaba indignada con eso. Bueno, en sexto fui abanderada. Entonces mi mamá se fue a hablar con esa monja. No era normal. Tenía un año de diferencia con algunos. Había una diferencia madurativa enorme. Sí, claro. Así que no eras tan normal. No era muy normalita. Así decían las monjas, viste que... Bueno, esas historias que te van quedando. Y bueno, ya en el secundario ya estabas más que decidida a decir... Sí, no era muy estudiosa en el secundario. No me llevaba materias y tenía muy buen promedio. Pero no le dedicaba demasiado. Claro, pero ahí ya sabías que querías ser médica. Sí, sí, es lo que me gustaba. Vamos a dejar la historia ahí, allí en La Plata, en el secundario, en esta escuela de monjas donde alguna no te veía tan normalita. Y seguimos charlando en el próximo bloque. La picada con la doctora Marta Abrea. Hay mensajes, pero ahora en un ratito vayan mandando que vamos a leerlos todos juntos. Bueno, te decidiste a estudiar medicina. Me decidí. Y bueno, había que estudiar, ingresar a la facultad. ¿Vos ya ahí querías ser pediatra o querías ser médica generalista? ¿Cómo, cómo...? No, yo quería ser médico, no tenía idea de qué. Fuimos el primer grupo de bachilleres de un colegio de hermanas. Siempre eran maestras, era magisterio. El primer grupo de bachilleres fuimos 17 mujeres. ¿Te gustó eso, todas mujeres? Bueno, era lo mismo porque era así, no había otra opción. No, no, yo no me la imaginaba de otra forma. Lo que sí éramos todas queríamos entrar a la universidad, un poco más revoltosas que las de magisterio. Y la directora del colegio nos tenía cierta predilección por todas. Entonces nos dejó hacer el curso de ingreso mientras hacíamos el secundario. Nos dejaba faltar con tal de que fuéramos a la facultad y rindiéramos una divina, hermana Rosita se llamaba. Eran sus venas del bachiller, para ellas éramos... Que siguieran estudiando. Así que bueno, el ingreso no era lo de ahora, era un ingreso que no se desaprobaba tanto, no había tanto que estudiar tampoco. Bueno, cuando yo empecé, yo lo que les digo a mis chicos, me recibí muy joven, pero yo estaba viviendo en La Plata. Mamá me atendía absolutamente en todo, esas vascas laburadoras que no me dejaban hacer nada. No tuviste el desarrollo. No tenía premios económicos importantes. Me prestaban el auto para ir a la facultad. O sea, hasta el novio tenía, porque lo tuve en el secundario. No tenía nada más que hacer que estudiar. Así que me recibí en diciembre con 23 años, pero era lo que era... ¿23 años? No era algo normal, no era algo raro. No, no, el grupo que empezó conmigo, eso recibió igual. ¿Sí? Sí, 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 por ahí se recibían en marzo, pero como yo me quería casar en enero, me recibí en diciembre. Mira, tu novio es tu marido de ahora. Es mi marido de ahora. ¿A qué? Ay, contame eso. ¿A qué edad lo conociste a tu madre? Eso para que tengan cuidado las chicas. En el viaje de fin de curso lo conocí. Esos noviazgos, ¿qué decís? Esos noviazgos... No duran nada. No duran. Amorcitos de verano. Bueno, llevamos desde que somos novios más de 50 años juntos con el negro, es mucho. Pero para, como en el viaje, ¿y él de dónde era? Él es mendocino y nosotros viajamos a Mendoza de viaje de fin de curso. Ay, no te puedo creer. Sí. ¿Y ahí...? Esas historias insólitas. Ahí se contactaron mis amigas con él, volvió a La Plata, él estudiaba en La Plata. ¿Qué estudiaba él? Derecho. Finalmente es licenciado en estadística, dejó derecho. Nada que ver. Pero bueno, y sí, nos conocimos a los poquitos días de llegar yo del viaje de fin de curso porque se contactaron ahí con mis amigas. Y sí, estamos juntos desde esa época. Y volvieron a La Plata, no podrían creer. No lo podíamos creer. Un mendocino, uno de La Plata y los dos estaban ahí. Mis papás indignados que tenían un novio mendocino. Yo con 17 años. Era terrible. Terrible. Estos buscan dónde venir a comer, decía mi papá. Y después las dejan a las chicas. Y bueno, era lo habitual. Mi hermana me lleva 6 años y no tenía novio. ¡Ay, no! ¡Claro, no! Entonces era grande. La descarriada. Era la oveja descarriada. Por haberme puesto de novio. Siempre fuiste muy así, como muy liberal en el buen sentido de decir, me gusta esto y lo hago. Sí, en general sí. No me pongo mucho límite, salvo las cosas habituales, normales, digamos. Pero lo que me gusta, lo intento siempre. Y ahí siguieron. Y bueno, y vos tenías que seguir estudiando. O sea, te bancó, digamos, el de tu estudio y vos su estudio también. Luis tuvo que trabajar en algún momento cuando cambió de carrera, porque le costaba más a los papás mantenerlos fuera de Mendoza. Así que Luis trabajaba y estudiaba. Cuando nos casamos, que fue a los pocos días de recibirme yo de médico, días. ¿Quién se quería casar? ¿Vos? No, era programado. Estos estaban programados así, no había otra forma. Te recibías, te casabas y empezabas a pensar en tener los hijos. Claro. Era así. Y si tenías uno o dos, ya estaba. Ya estaba. Ya estaba. Sí, suficiente. Pero era programado, yo digo. Estábamos programados. Chipiados de esa manera. Es así, es verdad. Y había que cumplir los mandatos familiares. Y no costaba cumplirlos. No, no, porque no pensábamos que había por ahí otra casa. No, no, no. Ni nos interesaba mucho. Y te casaste y vivieron ahí. Vivíamos ahí, mi papá me ayudó a comprar un departamento y nosotros pagábamos una cuotita. Y nos casamos con el sueldo de Luis, que trabajaba en Vialidad, que era muy bajo. Y al poquito tiempo, a los tres meses, yo vendí el examen para entrar en la residencia de pediatría. Ya había hecho guardia de pediatría. Desde tercer año hago guardia en el hospital de niños. Y ahí, ¿qué te llamó la atención de los chicos? Yo empecé haciendo guardia, era difícil entrar en una guardia. Pero bueno, conexiones y de alguna manera empecé a hacer guardia. Cuando estaba en tercer año de la facultad, en pediatría. Y en cuarto año era en pediatría y en el hospital San Martín, en adultos. La diferencia es un abismo. Trabajar con chicos o trabajar con adultos es un abismo. Y bueno, ahí sí, supe que iba a ser pediatra. Cuando empecé con la guardia de pediatría, ya está. Era lo mío. ¿Y qué se te vino esa reminiscencia de tu tío que entraba como el salvador, vos entrando a la habitación? Y el médico se siente un poco cuando haces un diagnóstico de algo que tiene solución y lo podés brindar. Sentís una satisfacción en eso. Es difícil cuando el diagnóstico no te permite trabajar demasiado sobre el caso. Eso es duro. Eso es duro. ¿Y cómo se trabaja internamente? ¿Se trabaja un psicólogo para que te saque, no sé si es la culpa, pero esa decepción de no haber podido ir más allá? ¿Cómo trabajas? Porque cuando, como vos decís, un caso sale bárbaro y es el corazón abierto, así, bárbaro, pero cuando no se dan las cosas. ¿Cómo se trabaja? Yo creo que tenemos cierta coraza, sobre todo los pediatras, porque si no, no podríamos sobrevivir a esto. Me di cuenta cuando dejé el hospital ahora. Yo hace tres meses que no estoy trabajando en el hospital. Y las noticias malas en el hospital son semanales. No te diría diarias, pero semanales seguro. Y yo volví a casa y no te puedo decir que me olvidaba. Creía haberme olvidado. Sin duda daba vuelta alrededor de uno. O uno se imagina a los nietos de uno con la misma patología. Y ahora que me alejé, no puedo ni escuchar de alguien que está enfermo, de algún chiquito enfermo. Me cuesta horrores. O sea que debemos tener cierta coraza para poder hacernos fuerte ante esas situaciones. Aunque no lloramos la vida también en el hospital. Eso me consta. Sí, 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 doy fe. Doy fe que sí. Y ahí se unen todos. Desde el director, el médico, la enfermera, la persona de limpieza. La mucama que va dentro de la habitación más seguido. Sí, es muy duro. Es muy duro. Pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir. Bueno, te casaste. Sí. ¿Y cuándo vienen los hijos? También programado. Había que ser más o menos año y medio, dos años. Prolijo. Prolijo todo. Yo estaba en la residencia. No tendría que haber tenido hijos mientras hacía la residencia. Pero a finales del segundo año nació María en La Plata. ¿Qué hoy tiene? 43. Ah, ¿y qué hace María? María está entrando ahora como subsecretaria de obras públicas en el municipio. María es arquitecta. Empezó a trabajar en el municipio hace dos años con un contrato. Y bueno, es muy laburadora, muy laburadora María. Y buena gente. Después me vine a Tandil. Bueno, terminé la residencia. Y había que decidir, ya al terminar la residencia, qué pensábamos hacer. Luis tenía un proyecto para irnos a vivir a Chile. Y trabajar en estadísticas en salud. Yo ahí quedaba medio colgada. Había que validar el título allá también. Sí. Yo empezaba a trabajar en desnutrición, que en Chile en ese momento se trabajaba muy bien. Adonoren, en un hospital, por supuesto. Lo importante... Digamos eso, el personal de salud, los médicos, hacen mucho trabajo de muchos años adonoren. Sí. En hospitales, en guardias, en consultorios. Y lo consideramos un honor. Un honor. Que te dejen estar. Estudian y rinden muchas veces exámenes para poder ser elegidos para trabajar adonoren. Sí, sí, sí. Que eso muchas veces no se dice. Pero es una profesión muy cargada de pasión lo que uno hace. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿eh? Porque no sé, la remuneración, al menos en ese momento, no era demasiado importante. Nunca fue demasiado importante. Y yo tuve la ventaja de que tenía un marido que tenía trabajo, entonces, bueno, entre los dos... Y es más el prestigio de trabajar en un hospital. Ah, sí, es un honor. Que te reciban en un hospital es un honor. ¿Te venís, por qué, a Tandil? Pues era época de la subversión. Muy difícil vivir en La Plata. Yo me vine acá en el año 76. Muy difícil. Tenía a María chiquita de un año. Se vivía una situación muy incómoda. Entonces decidimos irnos de La Plata. Claro. Y, bueno, mi familia de origen estaba acá. Aparte, acá ya habías venido a bailar el año pasado. Estaba mi tío, mi tía, toda la gente que yo era mi abuela vivía acá. Claro. Me vine a vivir con mi abuela María, la abuela Brea, una persona especial para mí. Y vivimos un año en la casa de la abuela sin vender mi departamentito de La Plata para ver qué pasaba. Qué pasaba, claro. Y, finalmente, bueno, compramos una casita acá al año y pico y después me embaracé de Lisandro. ¿Qué hoy tiene? Tiene 40. Sí. 41. ¿Y a qué se dedica Lisandro? Lisandro es veterinario. Ajá. Y... Sigue con la medicina pero en otro rubro. Empezó a estudiar medicina en tercer año, enamorado de alguien que estaba acá, dejó la carrera. Más de una vez me dice, me tendrías que haber obligado, como si uno pudiera, mucho más, ¿viste? Porque yo tendría que ser médico. Bueno, le va muy bien como veterinario. Está muy bien. Claro, también trabaja. Hay muchos mensajes. A ver, Claudio, ¿qué nos dicen? Beso grande, beso grande a Marta, pediatra de Juancho y Matías, mellizo, familia Jaure, que dice hace 40 años. Sí. Más mensajes. Hola, Ceci. Qué casualidad, yo hice mi secundario en Bolívar y tuve una compañera, Marta Brea, siempre tuve una duda si sería la doctora o no. Esto lo dice Lidia Pazucci. No, hay dos o tres Martas Breas. Hay una veterinaria, alguien falleció en la época de la subversión también. ¿Viste cuando te buscas en los bibliotecas? Ahí aparecieron. Más que te viniste, mirá. Ahora sí, uno piensa. Sí, no era fácil, no era fácil. Divina Marta dice, no le pasan los años. Un saludo de Julio y Vanessa Bauer. Ay, sí, qué divinos. Esa es verdad que no te pasan los años, Marta. No, estoy toda pintadita y me hicieron pintar y fue lo de Gonzalo que me dejó divina. Gonzalo Alonso le mandamos un beso que nos apropicó. A ambas, sí, nos dejó hermosas. Un abrazo inmenso a la doctora Brea de parte de la familia Irursum de Tandil. Ah, sí, bueno, son mis parientes. Un gran abrazo para la excelente persona y doctora de mis hijos, Alejandra, Martín y Pablo Rizzo, que ya han crecido, pero que siempre la recordamos y que estaremos agradecidos por ese ser tan especial. Marta, la pediatra de mi hijo, Tomás Fernández Buña, agradecidos de por vida, dice José. Bueno, Tomasito es especial para mí también. Tomás Fernández es un ser hermoso. ¿Cuántos pacientes? Me doy cuenta cuando los veo grandes en la calle, la verdad es que es hermoso. ¿Y qué te dicen? Hola, Doc, ¿cómo te dicen? Tú ves muy buena relación. ¿Cómo te dicen? No, pegarle gritos, Marta, los gritos, como si nada. Lo gracioso es los más chiquititos, que yo por ahí no me acuerdo tanto, los de los más grandes. Claro. No, del auto te gritan. Te gritan. Y te pasó así que en algún momento decís, bueno, mi amor, ya estás crecido, ya estás crecida, tenés que ir a otro, a un médico que no sea pediatra. Sí, cosas así. Costaba mucho, costaba mucho. Yo he atendido hasta de 26 años, ¿me acuerdo? Una de las chiquitas venía, ya era mamá, me traía su hijo y yo atendía a ella también. Ay, me costaba. Claro, la mandaba a algún especialista en general, hacía de derivación. Pero esa cosa de ese vínculo que se da, de ir viéndolos crecer. Es hermoso, es maravilloso. Es hermoso. Sí, es hermoso y yo les tengo mucho afecto. Ellos me daban mucho afecto a mí, pero yo también los quiero mucho, realmente. En el próximo bloque, bueno, y ya última charla, vamos a hablar de Marta en su gestión, en esto de un pasito más y ponerse al frente un hospital de niños con mucha gente, con muchos médicos, con mucho personal y, bueno, hoy retirada y en un festejo donde te sorprendieron. Sí, realmente. Pausa, ya venimos. Seguimos, seguimos charlando con la doctora Marta Abrea, invitada a la picada del día de hoy. Bueno, muchos años trabajando con muchos pacientes. Contame, por favor, una anécdota, así que te acuerdes ya. Les contaba, les contaba recién de una anécdota especial porque me encontré con un señor grande, un señor que pienso hoy tendrá, claro, 50 y algo de años, y me reconoce y me dice yo soy yarará. Yo cuando recién llegué a Tandil, en La Plata no vemos picadura de víboras, en la residencia no se ven picadura de víboras. Cuando llegué a Tandil me trajeron un chico de unos 12, 13 años picado por una yarará, me dijeron ahora le traemos la víbora, yo casi me muero de la impresión. Aparte ponerme a leer, a ver qué tenía que hacer, colaboró mucho un farmacéutico que se llamaba Conforti, de la farmacia argentina, porque había que traer el antídoto de Azul, se fue hasta Azul a buscarlo, bueno, finalmente este chico se salvó y le dicen de sobrenombre yarará, pero es un hombre, yo me quería morir que ese señor había sido un paciente mío, pero bueno, es así. Y le quedó, yo casi te morí, yo casi te morí junto con la víbora que le habían. ¿Cuándo te toca esto de hacerte cargo de la gestión, gestión de salud, cuando te haces cargo, bueno, del hospital de niños o ya venías con otra gestión? Cuando se inaugura el hospital de niños, yo no estaba en la parte pública, pero me ofrezco al doctor X a ver qué podía hacer para colaborar con el hospital, porque no podía no pertenecer al hospital, sentí que no podía. Empecé a dedicarme a lactancia más de lleno, se armó un grupo de lactancia en poquito tiempo, fundado el hospital. Y bueno, en ese grupo, con una gente muy linda que hoy sigue trabajando, armamos el grupo de apoyo a la lactancia, y en un momento, ya Cacho llevaba, Cacho quizá llevaba unos dos años y algo, me llama el doctor Lungui, yo creí que me llamaba porque habíamos hecho alguna cosa al grupo de lactancia que no le gustaba, seguramente. Y mi esposo me dijo, no, debe necesitar médicos de guardia, por eso te llama. Bueno, cuando nos presentamos, me dice que me ofrecía la dirección del hospital de niños. Bueno, fue un asombro para mí, realmente, yo no sé mucho de gestión, me pareció un honor que me lo ofreciera, lo pensé poco, un rato hablé con mi familia, con mis hijos y bueno, y adelante. Le dije, esto fue en junio, yo me hice cargo los primeros días de julio, le dije hasta fin de año, yo te voy a acompañar, pero ya después... ¿Esto fue qué año? Más o menos. Ay, qué difícil que soy, yo estuve siete años y medio, así que más o menos sí, 2011. Sí. Y le dije, a fin de año yo me voy, porque esto no es lo mío, yo de esto no entiendo. Bueno, llegué a estar siete años y medio. ¿Y cuál fue el desafío más grande? Vos sabés que me fui muy bien acompañada en esta gestión, entonces no fue algo tan difícil. Primero porque la gente que trabaja en el hospital tiene un compromiso tremendo con el hospital de niños, entonces todo eso te hace que el camino sea mucho más fácil de transitar, mucho más fácil. Además, desde la gestión del doctor Lungui casi no tuve trabas. Yo pedía algo y si lo fundamentaba bien y lo solicitaba como corresponde, en general las cosas se iban dando. Hubo un crecimiento enorme, pero ese crecimiento no es mi mérito, es mérito de la gestión del gobierno que me lo iba facilitando. Hay gente que entra al hospital y dice, esto parece una clínica privada, desde la atención, le cuentan los cuentos a los chicos, van las salas, la limpieza. Digo, cuando entras a otro hospital de niños, ahí ves como... Sí, es un hospital que tiene 10 años, que tiene una construcción excelente, que no miraron en gastos la familia Blanco Villegas cuando lo donó y que está cuidado, realmente se lo cuida. Se mantiene. Sí, nosotros tenemos un ama de llaves, como le digo yo a Lidia Pérez, que está en el detalle. Lidia es la dueña de casa. Está en el detalle permanentemente, Antonella que trabajó conmigo, Alejandro, todos muy pendientes de que si pasaba algo se solucionara enseguida. Y cuando decidiste hacer este paso al costado, retirándote del trabajo para vivir tu jubilación como te lo mereces, nada, te fuiste sin esperar nada. Y sin embargo, te armaron un evento sorpresa que no lo podías creer. Sí, realmente me engañaron bien, lo lograron. Yo soy de hacer muchas bromas y solía hacerles bromas para el Día de los Inocentes y demás. Bueno, y yo me iba un 28 de diciembre, un poco también me fui, estaba todo bien. Está bueno irse cuando está todo bien. Y cuando pensás que la gente que queda va a estar bien con la persona que queda. Entonces, bueno, da gusto. Igual te hace un poquito de cosquilla y de ruido esto de irte, pero consideré que era el momento. Además, en casa también me estaban necesitando. Bueno, se sumaran cosas. Y me dijeron que íbamos a recibir un premio los residentes. Bueno, me hicieron un verso hermoso. Y yo que soy bastante despabilada, para eso, sin embargo, me lo creí totalmente. Y había mucha gente para el premio. Demasiado porque estaba el doctor Lung. Y había mucha gente. Yo decía, el premio no es tan importante. Creía. Bueno, y cuando empezó el video, ahí me di cuenta que eso fue en el hospital, en el Zoom. Que realmente era una broma. Hasta los payaméricos estaban. Fue muy emotivo. Muy emotivo. Qué hermoso. Este, con regalo inclusive, con medallita del de Vilio Blanco Villegas. La verdad que les agradezco enormemente esa despedida. Y después, el festejo. El festejo a la noche fue una locura. Tampoco pensé que iba a ser así. Claro. Y además con gente que por ahí ni pensabas. Sí, realmente. Esa cosa que fue, que por ahí, en la discusión del trabajo diario. Sí. Y que sin embargo ese día, este, fueron. Estaban presentes. Estaban. Estaban y lo disfrutaron. Y la sentí con afecto, realmente. Claro, claro. Hubo mucho afecto. Sí, fue lindo. Muy lindo. Un recuerdo imborrable. Son de esas, de esos mimos que uno no se olvida, ¿no? Sí, sí, sí. Es tremendo. Para mí fue tremendo eso. ¿Hiciste todo lo que soñabas? Yo sigo soñando. Sigo soñando. No me quiero despegar del hospital. Sigo en, estoy ahora en docencia e investigación, haciendo algo como para justificar seguir estando, dando vueltas por ahí. Pero sí, sigo soñando. A nivel personal, a nivel familiar y a nivel pediátrico, aunque esté retirada también. Y aparte ocupo mi tiempo. Eso de que, te vas a quedar, este, con todo el tiempo y no vas a saber qué hacer. Yo no tengo ningún momento. Empecé tantas cosas. Tantas cosas. Y seguí con tantas que, no, no, no encuentro mucho tiempo libre. Si hoy miraras para atrás de aquella chiquita que, que jugaba y que admiraba a su tío, ¿qué pensás que diría tu tío hoy, tu tío médico? Mi tío estaría contento. Sí. Este, a mí me hubiera gustado hacer mucho más medicina pública que privada, pero las cosas no se dieron así. A mí me hubiera gustado tener la posibilidad de permanecer en un hospital público que en su momento me tuve que ir, porque, bueno, porque se dio que me tuve que ir y me hubiera gustado hacer carrera en la parte pública, casi te diría exclusivamente. Si bien amo a mis pacientes de privado, pero... Bueno, pero la vida te dio esta revancha. Sí, sí, por supuesto. Esto fue hermoso. Terminar en la parte pública es lo que más me gustó. ¿Qué lugar ocupa tu familia en tu vida? Y ocupa el primer lugar. Mi familia ocupa el primer lugar, pero pegadito lo ocupó mi profesión. Cerquita, cerquita. Qué lindo. Marta, vamos a brindar por vos, por esta linda charla, por todos los años que has dado, sanando a los demás y que seguís, como vos decís, ahí merodeando siempre, dando todo tu conocimiento. Queríamos conocerte un poquito más, así que te agradecemos que hayas venido. Gracias a ustedes, es una oportunidad muy linda. Brindamos por vos, Marta. Gracias, gracias a ustedes. Marta Brea, en la picada del día de hoy.